¡Y qué pasarela! Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mes de febrero, nos queda realmente poco para acabar la temporada No sé si hoy entraremos en el final de la temporada, bueno, hoy entraremos en el previo, ¿no? Al final de la temporada, podría ser porque no nos queda ya mucha temporada por delante 14 partidos de liga nos quedan, además de jugar las semifinales, quizá la final de copa Al final de copa, y después en la Champions me sabrá caer, ahora mismo estamos en octavo Si no me equivoco ganamos al Manchester United en el partido de ida que da la vuelta Y todo apunta a que llegaremos a cuartos, en caso de llegar a cuartos pues serán más partidos como mínimo dos Veremos, veremos, pero se acerca, se va acercando el final de la novena temporada, la última completa ¿Vale? La última completa porque no hay tiempo para hacer una décima temporada en vídeo En directo sí, pero en vídeo no, en vídeo no da tiempo de hacer 10 o 11 episodios de una nueva temporada Así que esta es la última temporada completa y hay que disfrutarla tío, y nos queda muy poco Y con este partido que tenemos ahora contra el Atlético de Madrid, pues realmente podemos sentenciar la liga Porque ahora mismo tenemos 5 puntos de ventaja Y porque si ganamos, pues serían 8 Si ganamos serían 8 puntos de ventaja, 8 puntos de ventaja que prácticamente sentencia a la liga A falta de, a falta de 13 partidos Tenemos derbi, derbi en el Bernabéu, empatamos contra el Atlético en la Ida, en el Metropolitano Pero esta vez en casa no vamos a empatar El Atlético fuera de la lucha por la liga, el Barça lleva ya fuera un tiempo Y ahora mismo, a falta de 13 jornadas, pues es prácticamente imposible que no seamos campeones Es casi imposible que acabemos perdiendo esta liga Ahora toca enfrentarse al Villarreal Si no me equivoco, ahora vamos a mirar, pero creo que goleamos al Villarreal en la ida Así que de ser así Jugar a los suplentes a echar el rato, tío Jugar a los suplentes a echar el rato y ya está Recuerdo, recuerdo 5 goles Igual me lo estoy inventando Me lo estoy inventando 4, uy, uy Bueno, recordaba que fue una goleada Y que van a jugar los suplentes Y sí, van a jugar los suplentes, suplentes Vais a jugar contra el Villarreal Un partido que, bueno, es que no hay nada en juego aquí Tema Casemiro Pues, tema Casemiro es que Casemiro no se va a ir Ni a Bayer Leverkusen, ni a Lerta de Berlín Ni al Torino Ni a ninguno de los tantos y tantos equipos Que han querido fichar a Casemiro Desde hace tiempo, eh Hace tiempo ya que están llegando ofertas Casemiro no se va a ir Se quiere quedar, se quiere retirar aquí Y yo no puedo hacer nada para evitarlo Tiene contrato Bueno, puedo recibirle el contrato, pero Pero Casemiro es una leyenda del club No voy a hacer eso No voy a hacer eso ni de coña Bueno, el Villarreal Y no sé, es que ¿qué quieres que te diga el Villarreal? Es que Villarreal lo tiene imposible Y eso que voy a salir con los suplentes, eh Pero es que lo tiene imposible Posibilidades de que el Villarreal pase Cero Me gana el Villarreal 2-3 Con gol de Silas o a Manguituca Pero no Las posibilidades de que el Villarreal pasase eran cero De hecho Íbamos ganando Nos ha remontado Se ha puesto 1-3 el Villarreal Aunque sí, con el 1-3 El global seguía siendo de 5-3 Tendría que haber marcado dos goles más el Villarreal Eh, nada Nada, nada Han salido a marcar los 2-3 y Y pasamos perdiendo Pero pasamos Si los suplentes pues juegan un partido No sé si van a estar contentos De perder Pero bueno, estarán contentos por jugar No se podrán quejar de minutos jugados Porque jugarán jugados Otra cosa es que después pierdan siempre Y por eso juegan poco Eso ya es otro tema Girona Es el siguiente rival en Liga Nooo Creo que juega contra Girona De hecho tampoco creo que juega contra la Celta Porque al final de United Pues A ver No sé si se ha cargado su plente No, pero Esa eliminatoria está hecha Bueno, no sé De momento vamos a tirar contra Girona Con los dos titulares, ¿no? Sí Por supuesto Han descansado en la Copa Con 8 puntos de ventaja en Liga Seguimos avanzando Y nada Pues a seguir ganando Y a ganar la Liga Cuanto antes Porque cuanto antes ganemos la Liga Antes nos podemos centrar En la Champions Liga donde aún no hemos perdido De hecho no sé si este partido Contra Villarreal Ha sido la primera derrota de la temporada Podría ser perfectamente Si lo ha sido Tampoco es que me importe demasiado Porque al final Hemos pasado a la final Que era lo importante Y hemos pasado con un global de De 6 a 3 Es un global Sobrado Hemos encajado 3 goles Cosa que no me gusta Pero bueno Con los titulares eso no habría ocurrido Lo sabemos todos Interrupción de las negociaciones Eso es Casemiro, ¿verdad? Eso es Casemiro Y ahora viene convocatoria De la selección española Y habrá que ver el tema Tema lesionado Habrá que ver temas lesionados Y temas de renovación De la selección Creo que ya he hecho Yo algún cambio De algunos jugadores Que ya no estaban para jugar Bueno, el Atlético se ha caído El Atlético se ha caído Ha vuelto a perder Se coloca ya 11 puntos Y ahora el segundo es el Barça Está a 10 No hay No hay de qué preocuparse La verdad Voy a jugar contra la Celta Sí, la verdad es que No estaba viendo claro Contra quién jugar Vamos a jugar contra la Celta Y ya está Juego con los suplentes En Bernabéu Y ya está Y los titulares que descansen Para el Champions Pues se acabó el partido Y hemos Pasado por encima de Celta Completamente 7-0 Ha sido el resultado final Y vamos a ver los goles Las mejores jugadas Como siempre De este partido Empezaba Y en el minuto 7 Ya conseguíamos marcar gol Ya conseguía marcar gol El Cordero Vérez Después de ese taconazo Del Suárez Muy bueno el taconazo Como se la deja el Cordero Vérez Que marcaba Marcaba el primer gol del partido Casemiro como siempre Iba a tener ocasiones Iba a tener oportunidades No ha marcado Casemiro No ha marcado Casemiro Pero bueno Aquí iba a tener la primera Un tiro que se iba Bastante desviado Seguíamos Y el segundo gol Iba a llegar en esta jugada Con Suárez Que iba a poner un pase Para Mauricio Que estaba completamente solo Muy mal posicionada ahí Es que mirad Qué desastre La defensa del Celta En esta jugada Es que he dicho Joder es que está solo Está solo No rompe fuera de juego Porque está el lateral derecho ahí Y efectivamente Pues no ha sido fuera de juego Y ha sido el gol De Mauricio Muy fácil En esta el Saldi Conseguía irse al lateral Por velocidad Y bueno Pues Mauricio empujaba Tampoco Ha tenido mucha dificultad Con este resultado Nos llevamos al descanso 3 a 0 Y después ha llegado Cuatro goles más Mauricio que jugaba aquí Mirad esta jugada de tacón Después el pase de primeras Y Mauricio que tiraba de primeras Con su pierna izquierda Y marcaba gol Un golazo Un golazo este ahí Al primer toque Esos cuatro últimos toques En la jugada Son de primeras Y Mauricio que marcaba otro gol más Ya llevaba 3 con este Cordero Vélez aquí Iba a tener una ocasión Vamos a ver La primera Rechazada al portero Es que La ocasión Bueno realmente es el Mira podemos ver La jugada de esa aquí Mira Casemiro aquí Que tiraba Un tiro muy potente Que conseguía rechazar el portero Salvamos la jugada Pero Cordero Vélez Después tiraba altísimo Tiraba la grada Seguíamos atacando Seguían llevando goles En este caso Mauricio tirando aquí la pared Con Rapp Rapp que entraba hasta el fondo Y por el palo corto Marcaba otro gol más Seguíamos Mauricio en este caso Se iba La reventaba Iba al palo Y el rebote Y el rebote que conseguía Marcarlo Si no me equivoco Era ya el sexto gol Del partido Y el último Lo iba a marcar En Saldí Con Mauricio De nuevo aparecimiento Dejándolo para Suárez Y Suárez el pase De la muerte Para que en Saldí Tan solo empujase Mauricio Es que ha marcado Cuatro goles Cuatro goles Y asistencias Asistencias Una pero Bastante participación En Pero ha tenido Participación En otras jugadas Que ha acabado un gol Aunque no haya sido El que haya dado El último pase Bueno Carlos Suárez Tres asistencias Una locura Bueno gran partido 7-0 Como digo Hemos pasado por encima Del Celta La verdad No No ha puesto El Celta Mucha resistencia Y nada Pues una victoria Que nos permite Seguir como mínimo A 10 puntos De Barça Y a 11 De Atlético de Madrid Mantenemos Una resistencia Muy interesante Muy buena Y yo diría Que suficientes Para seguir Primero Seguir ahí Pensando que Nadie nos va a alcanzar Y que vamos a ser campeones ¿Quieres que lograréis Prolongar la racha? Hombre Es el objetivo Es el objetivo El Celta Os lo ha puesto muy fácil Un poco Un poco vale No nos vamos a cañar Un poco Un poco fácil Vamos a la oficina Vamos a la oficina Gracias por volver A incluirme Pues Zule Yo creo que en ningún momento Ha sido suplente La verdad Oye ¿Qué quieres pensar que sí? Pues piénsalo ¿Sabes? Piénsalo Pero yo creo que nunca Ha sido suplente Sounders Sube 80 de media Pues vale Era el único jugador Que no tenía 80 Ahora el único Es que Asemiro Que Que bueno Que Asemiro Es que Es que ha bajado Es que tampoco Se puede hacer ya nada La convocatoria de la selección Diría que yo La tengo ya hecha Diría Voy a revisar por si acaso Pero yo diría Que no hay Ningún cambio que hacer No hay ningún jugador Que se haya caído Por lesión En principio Esta convocatoria Es la definitiva En principio Esta convocatoria Es la que llevaremos A estos partidos amistosos Que tenemos ahora En esta temporada Hay partido contra el Manchester United El Manchester United El Manchester United Jugador con compromisos Internacionales Vale Poco De un poco jugador Es ahí Bueno Manchester United Partido de vuelta De los octavos De final de la Champions Ganamos 3 a 0 en la ida Así que no hay mucho ganar Ganamos 0-3 Perdón Ganamos 0-3 en Old Trafford 2-1 ahora en casa De Bernabeu Con gol de United En el 89 Ya ves tú Sancho Y Kai Havertz Matéis el league Se lesiona Y espero que sea leve Espero que sea leve No me gustaría perder A del league Para lo que queda todavía Es mucho 3 días Vale 3 días Se va a perder Este siguiente Va a tener contra el athletic club Pero Ya Solo se pierde este Ofertas por Carlos Enrique Casemiro Solo quiere llevar el Sassuolo Yo no sé ya Si aceptar Si Si pasar completamente La verdad es que no sé qué hacer Porque los equipos pagan O están dispuestos a pagar Pero el jugador no está dispuesto a irse No sé si por lo que cobra No sé si Por qué no quiere irse No sé por qué Pero no sé qué Esto en principio Es algo que va a cambiar El año que viene Porque el año que viene En principio Por lo que yo entendí De las novedades De FIFA 21 De modo carguera Los jugadores Se irán Si van a tener Un rol más importante En otro equipo Y lo van a tener Casemiro En el Mainz O en Sassuolo Serías seguramente Titular indiscutible Cosa que aquí No eres Ni él ni va a ser ya Con 36 años Casemiro Bueno No queda nada para el fin ¿Podrá el equipo ganar el título? Tiene pinta Tiene pinta, ¿no? ¿Afectará el resultado Al último partido La estrategia para este? No No Ganamos al United Y es bastante probable Que ganemos al Athletic Club No La estrategia no va a cambiar El objetivo final Es ganar Y es lo que yo creo Que vamos a conseguir La Taiselik Lo voy a quitar ¿Vale? Que está No se ha recuperado del todo Que juegue Castillo Havertz ¿Va a hacerte capitán? No sé Lo ha puesto al juego Yo no lo elegí Yo no Yo no lo elegí Lo dirigió al juego Havertz capitán Castillo de la defensa En San Mames 0-3 Y al carrer Mbappé Joao Félixi Sexta Mauricio Que marca gol Saliendo desde el banquillo Un grande Un grande Nuestro querido Mauricio Pues nada Pues nada De ley Volve aquí Havertz tiene algo de capitania No Tiene muchas cosas ahí Pero no Capitania no es una de ellas Esto que son los rasgos Tiene muchos rasgos Kay Havertz Pero No tiene No tiene de capitania Bueno De liderazgo Lo que sea De hecho Nadie tiene Nadie tiene liderazgo De los suplentes tampoco Los jugadores generados Me acabo de dar cuenta Todos los suplentes Son jugadores generados Todos menos que se miro De los jugadores generados Casi ninguno tiene rasgos Pues no le tiene ninguno Solo hay uno que tiene rasgos Que es La Quedado de juego El resto No tiene ningún rasgo Se pueden conseguir los rasgos Supongo que si Se pueden ir consiguiendo A medida que Que avanza Que evoluciona el jugador No lo se Pregunta Una pregunta que lanzo Algún día leeré En los comentarios de este vídeo Y diré Mira Pues si Se puede entonces O diré Que no Pero no si Miren predeterminados Bueno Hay partidos amistosos Para la selección Alemania y Grecia A ver Van a servir un poco Para ver el nivel que tenemos Y si podemos competir Por ganar La Eurocopa Es Eurocopa Bueno pues eso Partido contra Alemania Queremos un partido Para ver Que nivel tenemos Son los mejores jugadores Que tenemos en la selección Española Oye Vamos a ganar Alemania 0-2 Bien 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 No Alemania Pues no se Conozco poco Conozco a Julian Brandt A Eggestein Timo Werner Y Leroy Sané El resto no se Quienes son Bueno Ginter también En defensa El resto no se Quienes son Barcock Jastrzemski Dayaku Torunariga Uduokai Scarlatidis Scarlatidis Ni idea Del banquillo Si Newell Ta Yeboa Fietarp Caterbach Richter Richter Me suena Me suena a Rien Si me suena a Rien Y en Mecha Conozco más suplentes Que titulares De la selección alemana O están jugando Con Rien Que tiene toda la pinta O no se Que están haciendo Entiendo que son Rien Entiendo que si Que son jugadores Generados Y que no son jugadores Reales Y por tanto No los puedo conocer Vale Mais paga 20 O está dispuesto A pagar 20 Ya Pero que se mire No está dispuesta Ahí El problema es ese Hay partido contra Grecia Mira es un amistoso Tío Que juega A los suplentes De la selección Pero que tengan ahí Sus minutos Sus cosas Y Igual ganan Joder Que si ganan Joder Que si ganan Póker de Marcosensio Pues si Han ganado Joder Han ganado Han goleado Y Asensio Ha hecho un póker Asensio Me alegro de ese póker Pero Vas a seguir siendo Suplente Asensio No tiene ya El nivel Para ser titular De la selección No tiene ya El nivel No tiene ya El nivel Ahí Tiene Tiene varios jugadores Por delante Bueno a ver Aquí sé que Sounders Tiene ya 80 Pero es que Mira Aquí un poco Si es que todo Tiene 80 mínimo Pero no casi miro Dejamos a Sounders Que ahora mismo Si es que menos media Tiene Y que vaya subiendo Porque Sounders En algún momento Será el suplente De Trent Alexander Esa es la idea Esa es la idea Esa es la teoría Vale Esa es solo Afectamos Venga Esa es solo Venga Si es que da igual Si es que Si es que No sé ¿Cuántas ofertas Ha llegado por Casemiro? ¿Diez? ¿Diez? Perfectamente han llegado Diez ¿Cuántas ha aceptado Casemiro? Cero Cero Si los clubes Todos han parado Todos han parado Tenemos a rival En cuartos de final Es el Borussia Dortmund Y tenemos por ahí Al Celta de Viva A la final de la Copa Me acabo de dar cuenta De que quizá No tendría que haber jugado Tendría que haber dejado Quizá no tendría que haber jugado A la final de la Copa ¿No? Quizá La verdad es que no caído En la final de la Copa No he caído No he caído Pero para nada En la final de la Copa Había Había pasado Completamente A ver Hay que decir Que el partido de liga Que hemos jugado Ha sido contra la Celta Hay que decir Que el partido de liga Que hemos jugado Ha sido contra la Celta ¿No? No lo estoy mentando Ha sido la Celta ¿No? Si, si Hemos jugado Contra la Celta A ver Podríamos sustituir Esto de alguna forma ¿No? Y decir Oye Mira Pues he jugado Contra la Celta ¿No? No vais a ver La final de la Copa Pero bueno Ya hemos jugado Contra la Celta Que se ha lesionado No hay otra posición En la que lesionarse Mira que tengo Buenos suplentes Mira que tengo Buenos suplentes O sea Castillo Suárez Mauricio Ansaldi Rapp Pues se lesiona El medio centro defensivo Que es donde tengo A Casemiro Mal Mal Claramente Mal Y vamos a ver Cómo solucionamos esto De John atrás Y Rapp Pues sí Yo creo que sí No voy a poner a Casemiro Casemiro Yo te aprecio mucho Eres un crack Una bestia parda Pero no Pero no Casemiro Eres Eres top Eres increíble Vamos a jugar Con Frenkie Y va a jugar Rapp En el centro Del campo Y Casemiro Banquillo Eso sí Casemiro Banquillo Pero vaya Desastre No me ha contado Allá con esto No me ha contado Allá con esto Baja de Rodri Dos meses Y estamos A finales de marzo Es decir Como mucho Llega a la final De la Champions Como mucho Llega a la final De la Champions Casemiro No se va a ir al Mainz Ya lo sabía La verdad No me estás contando Nada que no supiese Y tengo 12 puntos De ventaja Con el segundo Que no me he fijado Si era el avanzador Atlético Lo que quiere decir Que Alguien se ha dejado Puntos Ya no queda nada ¿Podrá el equipo Ganar el título? Tenemos una ventaja Bastante buena Así que sí Dejad de preguntarme Si podría ganar el título Porque claramente Sí podemos ganar el título Nos enfrentamos A la Real Sociedad No voy a la La Real entre los 6 primeros Séptima posición Quizás Séptima Sí Justo en séptima posición Está luchando Por clasificarse Para Europa League También el Celta También el Celta Que está votado Y que se puede meter En la Europa League En caso de ganarme La final de Copa Que no es probable Vamos al partido Contra la Real Sociedad La Real es un equipo Que me gusta No me importaría perder Tampoco es que vayamos A ir a perder No me habría importado A ver el mercado A ver el mercado También Y nada pues 0-2 Tres puntitos Y para casa Voy a hacer una cosa Tengo una teoría Perdón Vale Para vosotros no ha pasado nada Para mí se me ha ido La señal de la tele Vale ya he vuelto Ya he vuelto Tengo una teoría Y es que en la simulación El centrocampista Que está más cerca De los delanteros Es el que marca más goles Tenía ahí puesto a Havertz Lo voy a volver a poner Lo había puesto antes En derecha Porque Puntía en posición secundaria Medio derecho Y tal Pues lo había puesto De interior derecho Y ahora en izquierda Pero voy a dejar a Havertz En izquierda Porque creo que Los últimos jugadores Los jugadores Que aparecen más abajo En la simulación Son los que marcan más goles Diréis ¿Eso es una gilipollez? No, no es una gilipollez Bueno, sí Si es una gilipollez Sí, sí Si es una gilipollez Pero es una gilipollez Que hace Que yo creo que hace el juego Es una gilipollez Pero es una gilipollez Que yo creo que hace el juego Porque siempre Normalmente El centrocampista Más goleador Suele ser ese Suele ser ese Suele ser El que en la simulación Aparece más abajo El que está más cerca De los delanteros Suele ser ese El centrocampista Más goleador del equipo Suele ser Suele ser Por eso Vamos a dejar a Habech ahí Que está marcando bastante Está apareciendo bastante Y no lo voy a mover ahora Para que marque RAP Porque no me interesa Que marque RAP Bueno, sí A ver Que marque RAP No, que marque que sea Realmente Pero me importa Eso tiene que ganar en los partidos Y ganar Ha evolucionado el nuevo equipo Al que nos enfrentamos ahora ¿Tiene un jugador nuestro? Pues casi seguro Que tiene alguno ofendido Y alguno nuestro Nuestro Que lo hayamos vendido Suele ser Se pierde el partido por sanción Va a jugar Sánchez Rivas En lugar de Castillo Me da igual quién juega RAP en el medio Por esa bajada de Rodri Y vamos allá Real Madrid Borussia Dortmund 3 a 1 Ganamos en casa Y vamos encaminando Vamos encaminando Ojo Borussia Dortmund Con Juan Bissaka Con Pamecano Junior Firpo Grugic Tonali Mason Greenwood Gozier Hostia Gozier Tío Qué grande Fernández Bueno, eso será Bruno Fernández Quizá Y Diogo Jota ¿No? Diogo Jota Pues Ahí está Ahí está Gozier Un grande Gozier No veo ningún jugador Nuestro Acedido Díaz ¿Es Brian Díaz? Podría ser Podría ser Podría ser Brian Díaz No, no tengo ni idea Bueno Es que estoy por mirar Tío, me extraña No tengo ningún jugador En el Dortmund En el Dortmund Suele ser un equipo Al que cedemos jugadores No, no tengo ninguno En el Dortmund Mira Teníamos a Vinicius En el Bayern Pero en el Dortmund No tenemos nada Buena tal Pues confirmado Que no había nada En el Dortmund Bueno, en margen de Gozier No, eh Que ha entregarlo nuestro Que ha entregarlo nuestro Gozier Vale Pues hay partido contra Granada Tenemos una ventaja importante Que Este, llevamos 22 minutos Igual debería dejarlo por aquí Igual debería Igual debería dejarlo por aquí Que me ha venido arriba, ¿no? Pero claro Es que la final de Copa Está ahí todavía Ahora mismo quedan 8 partidos de Liga Final de Copa 9 ¿Cuántos decimos? Final de Champions 10 En caso de llegar a final de Champions Son 3 partidos más 3 Eh, vamos a meternos en semifinales Sí Vamos a meternos en semifinales ¡Granado Real Madrid! Debería haber sacado a los suplentes De hecho he dicho Voy a sacar a los suplentes No he sacado a los suplentes No he sacado a los suplentes Y selecciono a Lucas Hernández No he sacado a los suplentes Y selecciono a Lucas Hernández 3 días Vale, 3 días es lo suficiente Para que se pierda el partido Contra la bolsa O ahora Mene Pérez Aquí Casemiro Que recibe otra oferta De un equipo alemán Que nos va a ir Pero yo no lo voy a negociar También pensábamos que nunca se iban a ir ciertos jugadores Y se fueron Así que no perdemos nada Por negociar esto de Casemiro Eso por un lado Por otro Pues ahora En caso de llegar a la final de la Champions Quedarían 12 partidos 12 partidos me parecen bastante Para un solo episodio Así que creo que vamos a hacer uno más Y para el siguiente Pues nada, final de Copa 8 últimas jornadas de Liga 7, perdón Porque acabamos de jugar esta de Granada Final de Copa 7 últimas jornadas de Liga Y lo más probable es que semifinales Y final de Champions Vamos a esta nueva depresada Es que la final de Champions Yo creo que suele Suele salir antes Al final de Copa, perdón ¿Suele salir antes la final de Copa? O O yo me lo estoy inventando Y es que No hemos cuadrado bien los tiempos No sé, la verdad Pero es que 11 partidos Me siguen pareciendo bastantes Voy a hacer esto un poco más largo, tío Vamos a ver la final de Copa Si he dicho que vamos a ver la final de Copa Que era contra el Celta Que yo había jugado el partido de Liga contra Celta Cuando no debería haberlo hecho Y Y ya está Mere Pérez Jugará contra el Dortmund Tendrían que haber descansado antes Para llegar bien A este partido Y sobre todo al después A la final de Copa Pero bueno Vamos a ver con Real Madrid Con Mere Pérez Con Raph Y con un 2-0 de la ida Que sumado a este 0-3 de la vuelta Hacen un 5-0 global Matáis el Ibi Y un doblete de Jhon Sancho Nos dan el pase a la semifinal ¿Qué nos espera en la semifinal? No lo sé Pero me ha parecido que estaba por ahí el Chelsea Bueno Un Chelsea-Nápoles No me entiendo que habrá pasado Chelsea Y bueno Ya veremos Quien nos toca en final ¿Tenemos rival? ¿Tenemos rival? ¿O podemos ver por lo menos Quien está clasificado? Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Manchester City Pues tres ingleses Y nosotros En las semifinales De la Champions Vale Y en la Europa League He visto al Celta Ya vamos a mirarlo ¿No? Por curiosidad No Pues creo que me había parecido ver al Celta O sea Me lo he inventado Me lo he inventado completamente Bueno Equipos españoles Están Valencia Están Valencia Que perdió en la ida contra el Inter En casa Y que tiene toda la pinta De que va a quedar fuera La Europa League Estamos viendo que Está dominada por los italianos La Champions por los ingleses Y la Europa League por los italianos Milán De Montecalcio Inter Y Sassuolo Wow Vale Pues visto la Champions Vista la Europa League Hay partido contra el Celta Es el final de la Copa del Rey Nos toca a los visitantes Aunque bueno No hace falta que haya mucho caso en eso La verdad Vamos con Lo mejor que tenemos Lo mejor Lo mejor que tenemos Bueno Lucas está cansado Tío Voy a dejar a Mere Pérez Vamos a dejar a Mere Pérez Vamos a poner a Castillo Y ya está Hacemos un poco de rotaciones Quitamos a jugadores ya veteranos Y los jóvenes Que vayan apareciendo Que jueguen esta final de Copa Y que nos den el título No Me apetece ir a la rueda de prensa Celta Real Madrid 7-0 en el partido de Liga Y 0-4 en la final de la Copa del Rey Más traes el I Yo, Félix Y un goleto de Liga de M.P. Nos dan un título más Y con esto Despedimos El episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau Chau